Hola, buenos días. Hola, feliz año. Feliz año. Oye, por cierto, Eloy, ¿qué tal este fin de año? Bien, tranquilo, bien, con la familia, mis padres, ya voy yo, ya. ¿Y qué tal? ¿Y qué cosas así de New Year que desarrollaste ahí? Pues, no sé, la verdad tampoco puse tantas intenciones, ¿eh? Vamos a eso. O sea, como mucho fluir, la abundancia, espérate, y el amor, y poco más, o sea, no pido nada más, la verdad. Ya está, ya está, con eso, con eso. Sí, nuevos proyectos, generar mucho, y ya. Muy bien, me parece. ¿Lograste checar la clase, Osvaldo? Sí. Muy bien, entonces, vamos un poquito a ver eso, porque creo que está interesante para también, entre todas y las que nos están viendo, pues, la clase grabada, también definirnos qué somos. ¿Tú lograste identificarte en alguno o más que uno? Pues, había un punto de cuál era, ¿cuál era el shatter, puede ser? Ajá, shatter y super shatter. Ajá. O sea, no sé, por algunas cosas que decía, como que veía que sí podía ser algo de eso. Influencer también, no tanto por las redes sociales, pero por el tema del yoga, las clases, todo eso, como que sí, pues, espero influenciar un poquito, ya no solo en los aceites, sino un poco en el estilo de vida y en cosas que vamos hablando y trabajando en las clases. Entonces, en ese sentido, también sí que me he visto un poco, pues, identificada, ¿no? Y, pues, emprendedora, también. También, ¿no? Porque al final, con tu negocio de, o sea, si eres instructora de yoga, eres emprendedora, al final, porque te tienes que encontrar por dónde. Sí, 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 total. Y terapeuta, también. Terapeuta. De una manera u otra, también. Sí, sí. Y, bueno, la super mamá, ¿no? Y, bueno, life coach también, de cierta manera, porque, pues, sí tengo un punto de eso antes de los aceites y más ahora con los aceites. Entonces, me veo un poco más en todo eso. O sea, no sé. Es muy importante y interesante checar que hay varias formas, ¿no? Y hay unas que nos convienen más y otras que no nos convienen tanto como para nosotras, constructoras. Pero al final, todas son importantes porque todas crean volumen. Y es también intentar, por eso era tan importante para mí, saber con cuáles se identificaban. Porque es para no exigir de alguien algo que no está dispuesto todavía a dar, ¿no? Entonces, no hay por qué hacerlo, ¿no? No hay por qué estar exigiendo algo cuando uno es eso que quiero dar, ¿no? Y ahí está la neni, ¿no? El, bueno, el multinivelero. Me encantó. No conozco ninguno, ¿no? Pero bueno. Ya, yo tampoco te escuché. El chéreo y super chéreo que lo que tienen estos es que al final no duplican, no dan apoyo, ¿no? Hacen realmente los cinco departamentos. Entonces, aquí también es muy, muy interesante, pues, entender cuáles son los cinco departamentos, ¿no? Que es, pues, el, o sea, el presentar, el loving, que es dar el apoyo, el duplicar, el mindset, ¿no? Y el, ay, se me está yendo uno. Bueno, ahorita me viene, ¿no? Y el presentar, ¿no? Entonces, es muy importante tener todos estos, estos cinco departamentos que ahora incluso, ya los decimos que son los seis, porque Doterra como que lanzó el año pasado con, así, pidiendo a nosotras constructoras que pusiéramos el servicio, de poner en nuestras actividades algo de servicio, ¿no? Al final es algo que para ellos es muy importante, que es dar servicio. Ve y trabaja con un ONG. Ve y trabaja con alguien que necesita. O sea, usa tus aceites, lo puedes usar con tanta forma, úsalos también a ese nivel. La educadora, yo creo que aquí como que soy un poquito, porque me encanta estudiar y así. La fórmula uno, para nada soy EFA, ¿no? Pero también es interesante, ¿no? Porque la fórmula una decimos, claro, lo quiero. Pero si me aparece una fórmula uno a hoy día, no sé, tú dime, pero yo creo que yo no esté lista, ¿no? Para darle ahí todo y así, ok, 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 ok. Entonces también me tendría yo de, pues, ponerme. La influencer, no manches, yo estoy intentando, en algún día de tanto intentarlo, voy a lograr ser una en Instagram, pero creo que... Sí, yo también, es uno de mis objetivos, pero me cuesta mucho. Pero fue algo que yo también, yo me acuerdo el año pasado, estaba diciendo a mí misma, a ver, o sea, porque me choca, no sé qué, esas cosas de las redes, y así aventando mil y una, no sé, cosas así acerca de eso. Y después pensé, a ver, es la forma como comunicamos el día de hoy. Si quiero estar dentro, no tengo que entenderlo. Es lo que hay. Si no quiero estar dentro, está bien, pero entonces es una decisión que tengo que hacer. Quiero estar, quiero comunicarme, o no me quiero comunicar, ¿no? Porque yo también creo que es súper válido. Piense en algún momento de mi vida, adiós, ¿no? Es lo que digo, voy a comprar esas mantas así anti-entrada de, ya sabes, de internet. Poner arriba de la casa, ¿sí? Y volverme ahí, mi tanger, pero no es lo que quiero ahora. Entonces, también, la influencia, estoy en esa. La body, no creo que de alguna forma puede ser ahí de estar así. La emprendedora, también creo que todas somos. La terapia, no. Señora del catálogo, no. De los rolones, sus marcas, yo quería hacer esto. Me he entendido, ¿no? ¿Para qué voy a estar con tanto trabajo si ya está ahí, no? Pero al final tengo una chica que quiere hacer esto, y quiere decir, ay, no, así no se hace, ¿no? Pero es eso, es de, pues no las frenes tampoco. ¿Quieres hacer eso? Pues ya. Así se hace el jabón, así se hace esto, así se hace aquello, así se hace lo otro, y así, ¿no? O sea, ¿para qué estar frenando cuando puede ser un vehículo A, no? La misionera, yo siento que no. Top and roller, eso también sería una cosa que I would go for it. Súper mamá, pues yo con uno ya me creo súper mamá. Y la light loss, también es un quisiera, y estoy en eso, ¿no? Yo creo que tengo varias que soy, varias que, pues, me identifico, o siento que por ahí voy. Y aquí también es mucho, cuando es esto así, de ver, o sea, cuáles somos y con cuáles nos identificamos, y checar quién es que, por ejemplo, ahora tú con Alex, ¿tú qué crees que es de ella? Que igual es tu suposición, no es la de ella, ¿no? Pero ¿qué creerías que sería la Alex? Influencer, si es. Igual tiene un punto de, no fórmula uno, pero sí cuando se mete, se corre. Ok, entonces ahí hay que estar atenta. Sí, corre. De repente no, pero o frena mucho o corre mucho. No sabes medias velocidades. A veces no. Emprendedora también creo que es mucho. Sí. Pero por ahora está ahí, o sea, no sé tampoco igual más de ella, ¿no? Tanto como para decir lo que. Pero sí, no sé, no, no tanto. Pero bueno, es de eso, o sea, tenemos también la sensibilidad de entender quién tenemos adelante de nosotras y sacar lo más gran provecho de eso. Y de aquí me viene esto del test de Gallup, ¿no? Después de decir, claro, que me identifico con esto. Y yo otra vez les saco, ¿te acuerdas que hablé mucho una vez del test de Gallup? Hagan las fortalezas, ¿no? Y esto es interesante, o sea, este test lo haces en internet, no te puedo dar y yo, es imposible, porque lo haces ahí en internet, te cuesta como cincuenta euros, ¿no? Mil y algo. Es interesante para saber quién eres. Y yo, por ejemplo, yo hice el mío, pero también voy a ser muy sincera, yo hice el mío después de un año de conocer el test de Gallup. Como no lo hice luego, luego, y todavía estoy así en esas de cómo lo usar bien y compré un libro para entender cómo, cómo identificar y cómo analizar lo que me estaba diciendo estas fortalezas. Pero básicamente te busca tus diez fortalezas y te pone también las últimas cinco, ¿no? Las que tú menos eres, ¿sabes? Y es muy interesante porque yo me pensaba que era una persona súper analítica y así, y eso está en mi botón. Pero, entonces, al final, me cuesta mucho ver todo, ¿no? Y, o sea, y es interesante ver esto, es interesante ver porque me dicen que no soy nada buena encontrando nuevas estrategias. Y según yo, sí, pero soy muy buena solucionando problemas. Entonces, yo creo que las cosas se me apresentan y las voy solucionando, ¿no? Tampoco soy muy buena poniendo prioridades, como que lo voy haciendo a la medida que llega y así. Entonces, es interesante porque así tampoco te pones de, no manches, tenías de esa prioridad, ¿sabes? No te pones así porque entiendes de, es mi forma de solucionar las cosas. Déjame hacerlo de acorde a lo que voy, ¿no? Y no te quiero estar aquí, ni para todas de estar. Mira, aquí soy yo, na, na, na. Pero, lo que es interesante es, ellos te dan todo, ahora saco y les deseo, te dan todo unas diez páginas, ¿no? Explicando todo, todo, todo. Entonces, yo me quedé con estas diez. Y a través de la lectura del libro que tengo y analizando lo que me estaba dando el geste de gala, pues lo que me salió fue esto. Me encanta hacer las cosas de un modo que respete mi deseo de estar segura de que todo lo que hago está hecho de un modo correcto. ¿No? Y eso lo hago entendiendo que todos los problemas tienen solución y creando o intentando crear sistemas justos, ¿no? Creando confianza. Es avanzar cuando las demás no pueden y hacerme responsable de lo que más me importa. Utilizando mi pasión por aprender para ayudar a las demás. Porque eso sé, o sea, y ahí está, o sea, sé aprender, es como me gusta esa parte. Es la parte educadora también, ¿no? Y honrando mis valores y conectando a nivel profundo con las demás. Creando así un propósito para la vida. Y esto sí, o sea, la verdad está muy increíble porque me encanta estar trabajando en esto. ¿Sabes? Trabajando, Terro, y me siento muy contenta. Es cuando siento más zen en mi vida, en la neta. Y ahora el botón cinco. Yo no lo puedo hacer. Se me concentra en crear formas alternativas de proceder. O sea, reinventando la rueda de, olvídate, no lo voy a hacer. Se me enfoca en establecer prioridades considerando los factores que afectan mi situación. Y extorsándome por llegar en primer lugar, siempre pensando en mi pasado. O sea, yo no logro pensar en mi pasado. Yo no veo todo lo que está alrededor. Esto lo veo. Lo que tengo que solucionar. Y no me pongan a hacer corridas que me chocan, ¿sabes? Si quieren llegar primero, pues ahí está, lleguen primero. Entonces, es muy interesante ver esto. Y aquí también podemos, déjame, podemos ver el test galo. Que está, tenía que estar escondido. Ah, tenía que estar en el último. Ay, qué bonito. Y aquí como que les dejo un poquito para que también vean. Ahora ya te perdí, ya no sé a dónde estás en mi computadora. Pero bueno, para que también te pongas sin de, órale, aquí, este es el test galo, ¿no? Ay, no, 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 este es, perdón. Este te estoy dando el guía de fortalezas de Guterra. Que también es algo interesante. Ah, sí. Aquí. Sí estaba en lo correcto. Pero básicamente, ellos te ponen, ponen así los resultados. Y es muy interesante porque todo tiene corecitas, ¿no? Entonces, yo tengo los días primeros. Estos son mis días. Y se ve, estoy predominantemente de color murado. Y el color murado es de ejecución. Entonces, yo básicamente hago todo a través de ejecución. Pero eso no sea que sea la mejor forma de hacerlo, ¿no? Porque hay mucha gente que es muy buena en temas de influencia. Que es expresar lo que piensa y todo lo demás, ¿no? Es muy buena eso. Y luego, yo solo tengo uno, o sea, yo adulto que es construyendo relaciones. Pues no soy tanto de construir relaciones. Tengo afinidad. O sea, cuando tengo afinidad, sí tengo. Pero no soy tanto de construir. Y yo pensaría que tenía, o sea, traigo, según yo, soy súper estratégica pensando. Y como ven, olvídalo. No. Más o menos que no. No. De hecho, esto de estrategia está todo en mis últimas cinco. O sea, es lo que menos soy, ¿sabes? Entonces, es interesante entender esto. De que, ok, yo sí tengo que creer en lo que hago. Tengo que comunicarlo. Tengo que sentir conexión. Tengo, soy responsable en eso. O sea, sí tengo muchas características muy buenas. Y todas, en realidad, todas son muy buenas. Pero es cómo aprovecharlas, ¿no? Y por eso me parece súper interesante este del test Gallup. Que también es súper interesante el de, el guía de fortalezas de doTERRA, ¿no? Ese también es otro que ya habíamos visto. Ok, este guía de fortalezas, cierto, no. Tiene aquí un resumen de qué es el test Gallup. Y ahí como que tú puedes escoger quién eres, ¿no? Pero ya no es tan correcto. Porque como yo te estaba diciendo, pues yo según yo era súper estratégica. Y no lo soy, ¿sabes? Entonces, según yo, esa era una cosa que yo era y no la tengo. Pero es otra forma de intentar llegar sin gastar ese dinero. Pero según yo, o sea, yo me había, había escogido analítica. Y analítica está en mis últimas cinco. O sea, no lo soy, ¿sabes? Entonces, te puedes engañar mucho. Pero este, este manualito que nos da doTERRA, nos regala, es mucho para entender el test Gallup y ponerlo en cómo lo voy a usar en el, en mi negocio. Entonces, yo creo que esto está súper interesante. ¿La guía esta dónde está? ¿La guía esta dónde estaba? Si te buscas guía de fortalezas doTERRA, PDF. Hasta aparece. 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 Igual ya la puse en nuestro chat, pero no necesitas. O sea, acuérdate que siempre la tienes online. Guía de fortalezas doTERRA. Siempre, siempre. No te tienes que estar preocupando de dónde, cómo y por qué. ¿No? Y entonces, esto, pues para, al final, para decir que al final nosotros tenemos el de conocernos, empoderar quién somos, apapacharnos también porque nos hace falta. Aprender todo lo que podamos. Eso también estaba leyendo de que si la vida te va pésimo, aprenda algo nuevo. Aprende algo nuevo. Porque es una, es la única forma de tú agarrar tu cerebro y hacer algo con él. Porque le gusta tanto aprender que siempre va a estar atento a, si la vida te va de la chingada, agarra algo y aprende. Lea un libro y aprende. Yo me acordaba, al inicio en mi negocio de doTERRA no sabía qué hacer. Vía clases. Vía clases y vía clases y vía clases y más clases y más clases y ahí estaba aprendiendo, ¿no? Sin saber qué hacer con eso, pero iba aprendiendo. Pues no tiene mucha, es bueno tener así, pues un modelo, pero creo que es lo más interesante, superarnos a nosotras mismas, pero creyendo en nosotras mismas. O sea, no es superar desde no sirvo, ¿no? Es superar desde hago esto y voy a hacer esto mejor aún. Y eso es lo interesante. Hago esto y voy a hacer mejor aún. A mí me encanta tener, bueno, obviamente todos son rayadas por mi hijo, pero las listas ya tengo, ya sabes, o sea, por días así, todo lleno de to-do list, todo eso. Me encanta, pero para una de ustedes no le sirve lo más mínimo. Sí, ya sabes. Entonces, pero yo creo que hay cosas importantes y una de las cosas que yo estaba como mucho así de, me propuse de hacer este año, era mucho de los hábitos. O sea, introducir nuevos hábitos que creo que pueden estar muy buenos. Entonces, nuevos hábitos como, no sé, todo lo que creía que podría funcionar mejor para mí. Como desde cosas así súper ridículas que quiero empezar a hacer desde, pues, lo face yoga, ya sabes, introducir eso en mi rutina. Cosas así no importan, pero es ese momento en que estás contigo y dices, no, ahora voy a hacer esto y vas a hacer eso por ti. O de meditar o de, entonces yo siento que todo eso es muy interesante para empezamos a crear nuevos hábitos. Y hay unos hábitos a nivel de este negocio que creo que es súper importante. Y de esos es ver la clase de Osvaldo, o sea, que soy a las 7 de la mañana, ver la clase de Osvaldo y qué edad hasta terminar el Mago's Morning. No manches, o sea, se los juro que se logran ver la clase de Osvaldo viernes, si están perdidas, se enfocan. Ahí ya, o sea, no van a lograr así o están muy motivadas y logran hacer todo lo que está en la clase o logran por lo menos hacer algo, ¿sabes? Empezar por algo y eso es muy importante. Entonces sería un hábito que yo creo que es muy interesante tenernos todas y es ver esa clase. O sea, ya sé, que es, ay no manches, tantas clases, pero bueno, ponte tu viernes de ver clases. Viernes veo clases, veo esta, veo la otra y a ver cuándo la veo, porque gracias a Dios todos están online, entonces no hay tanto problema, ¿no? Pero hay que ver estas clases, están súper interesantes. ¿A poco no? O sea, ¿cuántas clases ya viste, Osvaldo? Bueno, mejor no te pregunté el número, pero ¿qué onda cuando ves las clases, Osvaldo? Sí, 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 sí te como que te, te dan algo, o sea, sí te dan algo, sí te dan algo. Dices, joe, pues también si él lo ha hecho así, ¿no? Pues tú también. No manches, Osvaldo, Osvaldo es muy bueno en esto de Doterra, porque Osvaldo ha hecho todos los errores. Yo lo voy a hacer todos los errores que puedes hacer en Doterra, ¿sabes? Todos, desde colocar todos igualitos hacia abajo, de uno, desde, o sea, hizo todos los errores que puedes pensar, lo hizo Osvaldo. Entonces también él cuando te habla de, oye, no hagas eso, y sí, no hagas eso, y sí, lo habla desde, ya lo hice. O sea, no se haga así, yo ya lo hice, ya hice ese error, no lo hagas. O sea, entonces es muy interesante, porque habla desde ese no criticar, ¿no? Porque al final vas a criticar o qué, no sé, ya lo hice, si es un error, ya lo hice yo. Entonces yo creo que es muy interesante, aparte él es muy bueno comunicador, hay que, hay que tenerlo. Y esto, dirá objetivos, metas, tareas. Propongas objetivos para este año, es el mejor mes para esto. En metas, cada objetivo tiene sus metas, y cada meta tiene sus tareas. Y es las tareas las que vamos a hacer. Los objetivos son enormes, quiero comerme el mundo. Las metas vas poniendo, o que primero corten pedacitos, luego cómo es este día, y el otro día, y así. Y luego tareas. O sea, las metas es como, las metas es un poco como, cómo organizas esos objetivos. Ajá, imagínate, tienes el objetivo de, quiero parecer, o sea, vamos a mi hábito, que es sencillo, ¿no? Vamos a mi hábito de querer poner face yoga. Entonces quiero parecerme cinco años más joven, objetivo, ¿no? Metas, aprender cinco ejercicios de face yoga. Tarea, aprender un ejercicio y ejecutarlo durante una semana. Yo también estoy con el face yoga, porque mi madre lo hace, y ya me paso cómo hacerlo, y así, sí. Y le está funcionando, eso es lo más importante. Ella sí dice que sí se nota, y tiene ya casi sesenta y seis, y está arrugadita, pero sí se le nota. Sí, perfecto. Ella dice que sí se nota. Yo quiero sacar foto antes y después, eso sería una tarea, ya sabes, tarea uno, saco antes, saco la foto antes. Tarea dos, aprende ejercicio, sabes, así. Entonces así los vas poniendo. Y una de las cosas que decidimos hacer fue, ¿qué vamos a hacer por departamento por mes? Y porque es interesante tú poner esto por departamento y a largo del año, porque si lo analizas y lo ves, si tú tienes estructurado todo tu año, tú puedes predecir qué va a pasar. O sea, me doy mucho hablando de Instagram, ¿no? Que veo ahí todas, ah, ¿cómo fue el año? ¿Qué pasó? Y así, las fotos más acá y las no sé qué más allá, así. Imagínate que tú tienes, que todos los meses guardas las mejores fotos de ese mes, dos, para hacer un videocito en diciembre, ¿no? Le voy a sacar foto a eso, yo. Yo te lo paso. Vale, pásamelo para, sí. Y entonces, esto es súper, o sea, si tú realmente prevés lo que va a pasar, va a estar mucho más interesante. Y vas a lograr visualizar a dónde quieres ir. Tu cerebro necesita de visualizarte. Tu cerebro no sabe a dónde va. Es así de, ¿ah, qué voy? No manches, ¿no? Entonces, ahí les va. Mindset, ¿no? Quiero terminar de leer mis libros, los dan junto cargando, terminar de leer mis libros que tengo. Y cambio de hábitos, quiero un poco introducir estos hábitos que estaba hablando. En febrero, quiero revisar el curso que hice de programación aerolingüística. Y hacer mi nuevo vision board, porque tengo uno, pero quiero hacer mi nuevo. En marzo, empezar guitarra, lo llevo así, que quiero aprender guitarra como desde mis 15, ¿no? Entonces, es así de, a ver, vamos, y hacer un plan de ejercicio. O sea, lo pongo aquí, plan de ejercicio, porque en marzo, en principio, ya estoy a full, en puerto escondido. Y ya debería ya tener una casa rentada, a ver qué tal me va. Pero bueno, ya tengo una vida más estructurada, ¿no? Abrir, escoger un nuevo libro, mayo. Todavía no sé, ¿no? Así como Luis, desde a ver. En junio, hay leadership en Ciudad de México. Entonces, esto ahí estaría increíble. Si todas empecemos de, ok, junio, vamos a la Ciudad de México. Vamos a la sesión de leadership. Son los líderes más grandes de América Latina. Vamos a escucharnos. No manches, escuchas a ellos y dices, claro. Porque aparte, no vas y ves así un super role model, así de que no. O sea, es una persona común y corriente. Que nada más tenía muy, lo único que tenía era muy, muy, o sea, concreto a dónde quería ir. Era lo único. No es más inteligente, no sabe más. Nada. Lo único que tenía era muy concreto a dónde ir, ¿no? Y luego en septiembre, a la convención de Doterra, Doterra de Estados Unidos. Y en octubre, a la convención de, ay, creo que es noviembre y ahí puse mal. La convención de Doterra en Ciudad de México. Entonces, eso también para ponerme, porque muchas veces digo, no manches. Yo siempre digo, o sea, Doterra al final no te cobra nada en el sentido en que no tenemos que ir a una oficina. Ni siquiera la ropa para llevar a la oficina tenemos que comprar. O sea, no gastamos en gasolina. Nada, ¿no? O sea, nada. Lo que gastamos son productos para nosotros usarnos. Entonces, a mí siento cuando me dicen, oye, pero ¿qué tú pagas para ir a la convención? Y yo, sí, al final pago menos que tú pagas todos los días para ir a tu chamba. Me queda más barato ir una vez al año a la convención que ir todos los días a la chamba como tú lo haces. Entonces, sí, me queda mucho más barato. O sea, lo pienso desde comida, ropa y todo, ¿no? Porque luego, ¿y qué te pintas? Y luego, ¿qué te arreglas el pelo? Y luego, ¿qué te pides? No, no. O sea, todo lo que tú pienses. O sea, todo eso es presentación que nosotras al final no gastamos, ¿no? Entonces, también ahí es una invitación. A traer, pues, capacitarme en Instagram. Aquí tengo una lista de cosas que tengo. La verdad, tengo una lista súper interesante que estuve sacando una, pues, un cursillo de Instagram. Y entonces, pues, quiero empezar a hacer ese cursillo. Luego comparto contigo el live a la vez. Atraer constructoras online en febrero, porque en principio ya estoy muy buena en enero con el Instagram, ¿no? O sea, con este punto de atraer, lo que quieres es, o sea, hacerlo, ¿no? O sea, lo pones en este bloque, pero es porque quieres como ir para allá. O sea, atraer, atraer gente a mi comunidad, ¿no? Es prospectar. O sea, claro, entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que vas a hacer? Capacitarte en Instagram, en... Ok, vale. Y también, a ver... Atraer gente. Pero acuérdate, yo ahora estoy aquí en Portugal, que no me encanta para nada trabajar doTERRA Portugal. La verdad, funciona muy mal y cambios de horarios de todo. Entonces, voy a gastar ese tiempo mucho más en hacer el Instagram, ¿sabes? Entonces, realmente no voy a lograr atraer tanta gente en ese sentido. O sea, también lo estoy poniendo de acuerdo a... Y, por lo tanto, te vas a capacitar para algo que luego te va a atraer en el lugar donde tú... Sí, sí. O sea, al final se tiene relación. Exacto. O sea, yo lo estoy haciendo de acuerdo a lo que me está pasando en la vida ahora, ¿sabes? Estoy aquí, pues como no logro hacer eso, pues hago otra forma. Entonces, voy a gastar ese tiempo, pues, capacitándome en Instagram, porque eso me va a atraer otras. Y en febrero todavía voy a estar viajando mucho. Solo en marzo es que ya voy a estar en un lugar. Entonces, en marzo ya me puedo mucho más focarme en persona a persona, ¿no? Pero de mientras, pues, que me desarrolle en las redes. Ese es mi objetivo. Tats de comunidad, porque por escondida hay muchos chats de la comunidad. Entonces, ¿qué se encuentran las mamás? Chats de niños, chats no sé qué, ya me da la hueva del mundo, ¿sabes? Muchas veces, pero está súper interesante de ir a conocer más mamás que tienen más niños y que los digan. O sea, y si no son mamás, son otras. O sea, hay ahí un chat de comunidad que se encuentran por todo y por nada. Entonces, ir a esos encuentros, ¿no? Y empezar también a conocer así. Y en abril, y a partir de abril, ya quiero lograr algo que es algo que hace parte del programa Diamante, del Oil Games, que también es una cosa que está increíble. Les hablaré en la próxima clase. O sea, hay muchos, no son cursos, son programas para hacerte escalar en doterra, ¿no? Y todos ellos es, tienes que lograr dos contactos nuevos al día y dos seguimientos. Entonces, todos los días tienes que pensar en alguien nuevo en que le vas a hablar sobre doterra y alguien que hablas sobre doterra y ver cómo va, ¿no? Si ya fui a la clase, si no fui a la clase. Y eso es todos los días. Yo todavía no tengo así esa... Ese es bueno, ¿eh? Ese es bueno. Y me falta como dar ese salto. Y entonces, ese salto ya quiero hacerlo a partir de abril. Entonces, quiero en marzo agarrar mucha gente para ya empezar eso a partir de abril. Y seguirle así todo el año, ¿no? Presentar. Quiero hacer one-on-one por semana. O sea, ayer hice una... One-on-one es así, ¿no? Imagínate que tú eres mi prospecto. Fue muy ahí, hicimos con muchas prospectas tías, ¿no? Que, oye, vamos, te hablo de los aceites y así. Entonces, yo tengo ahí algunas personas que estaban interesadas, no se escribieron o no sé qué. Entonces, lo que hice fue, ok, por semana me voy a dedicar a una. Me dediqué a una esa semana. Ayer la inscribí. Ahora ya pasé para otra. Quiero ver si logro verla hoy o mañana. Y esa semana inscribirla. Para la próxima, ya tengo una para la próxima semana. A ver si la inscribo. Y así se logro. Un one-on-one por semana. Fácil. Logro inscribir. O sea, yo estoy contando de estas cuatro, inscribir mínimo dos, ¿no? Entonces, ya es algo, pero obviamente. Y en marzo, ya empezar con una clase presencial. ¿Por qué? Porque ya voy a estar en puerto escondido, ¿no? Entonces, así, ¿no? Y aquí, one-on-one y clase por semana. Así, todas las semanas tener un one-on-one, que ya estoy presentando a alguien, y tener una clase para más gente. Y seguimos. Loving. Esta es la parte que quería llegar. Porque creo que es súper interesante. Porque mi objetivo es tener, Loving es dar apoyo a nuestra comunidad. Y yo siento que siempre hay más por hacer por nuestra comunidad. Y podemos involucrarnos mucho más. Entonces, yo quiero hacer el programa Detox. Ya habíamos hablado de esto. Entonces, hacer ese programa Detox. Y organizar. Todas son contactadas todos los meses. Es lo que quiero. Toda la gente de nuestra comunidad, todos los meses es contactada, ¿no? En febrero, Tóxicos en tu casa. Hacer un programa de Tóxicos en tu casa. Todo febrero. En marzo, Cuidado de la piel. Abril. Este vas a hacer tú totalmente. Alimentación Ayurveda. Qué bueno que te lo estoy diciendo. Pero es hasta abril. Es hasta abril. Tienes tiempo. Pero ya sabes, ¿no? Ya tener ahí unas recetas muy fáciles. La lista de compras. Na, na, na. Sí. ¿Cómo hablar conmigo? Esto tiene mucho que ver con programación neurolingüística. Pero ya puse que en febrero voy a revisar todo el curso. Entonces, como ya voy a revisar todo el curso. Ya voy a escribir cómo hablar conmigo, ¿no? Entonces, es de estas cosas. Y aprovechar cosas de mindset y así para llegar. Y junio, otra vez el programa Detox. Después no sigo porque no sé si voy a repetir los que hice. Hasta terminar el año. O hacer nuevos, ¿no? Y bueno. Y duplicar. Y ayuda. Así, ¿no? Esto es lo que estuve haciendo. Y creo que es muy importante para que sepas a dónde vas, ¿no? Sepas a dónde vas y qué vas a hacer. Y tenerlo visual. Porque después lo que hago es poner las tareas ya en mi to-do list, ¿no? Entonces, yo ya tengo aquí por días, ¿no? Tengo tres días y tengo aquí el to-do list de esos tres días. Otros tres días de la semana, el to-do list. Sí, ya voy apuntando de, ok, ¿qué quiero lograr en enero? Ah, sí, el Instagram, ok. Entonces, no tengo que poner, tengo que poner fuego a eso. Vámonos. Entonces, así voy y voy haciendo uno por uno. Chiquitito. Las tareas son chiquititas, chiquititas, chiquititas. Pero haciéndolas poco a poco, luego dices, no manches. O sea, sí crecí, ¿no? Y bueno, ahí está para que también tengan una idea. Otra cosa que quería, porque ya sé que puse, ah, sí. Y la Convención de Ciudad de México es de noviembre, no hay octubre. Estaba equivocada, ¿es cierto? La puse un mes antes. Pero otra cosa muy interesante es esto. Fechas importantes. Este 27 de enero va a haber doTERRA México en World Trade Center. El 29 de enero, otra vez, Osvaldo va a ser Esencia de la Vida. Es buenísimo para llevar prospectos. Entonces, otra vez, si están cerca, pónganse, vayan a Esencia de la Vida. Vayan a conocer. Nos pasas, este PowerPoint nos lo pasas, ¿verdad, Joe? Para tenerlo hoy bien concreto. Va, sí, lo paso, lo paso. Pasa el PowerPoint. Voy a poner aquí en mi todo listo. Ajá. Día doTERRA. El 23 de marzo es Leadership, es en Estados Unidos. Bueno, es ahí. Yo, la verdad, me lo quité porque no manches. Marzo es, según yo, mi mes de puse bar en algún lugar. No quiero viajar porque me voy a sacar de todo lo demás que quiero hacer. ¿No? 5 de abril, Día doTERRA en Ciudad de México. Es buenísimo. Yo he aprendido más en Día doTERRA que en cualquier otra cosa. Los amo. O sea, más que en convención. Aprender de producto, lo aprende en Día doTERRA. Yo he ido hasta ahora a dos Días doTERRA. Me ha tocado una en concuna. Entré en Ciudad de México y súper recomiendo. 23 de junio, Leadership en Ciudad de México. Es ahí. No va a fallar. O sea, el día de abril todavía estoy viendo si voy o no. Leadership Ciudad de México, voy. Voy porque voy. 13 de septiembre, la convención en Utah estaría increíble. O sea, si compramos boletos ya y asignamos ya el hotel y así, nos va a salir baratísimo. Y ya, ponemos ahí todo. Yo creo que deberíamos ir. De cualquier modo, no perdonamos, no van a la convención en Ciudad de México. ¿Ok? Claro que sí. Entonces, ya saben, es de noviembre. No hay que decir, es que no tuve dinero. No manchen. O sea, hay todo y más algo. Viva Aerobús, te lo compras ahora, te dan en tres pesos. Más las tazas, ¿no? El vuelo más. 500 la, no sé. Se queda 503 pesos. Bueno. Igual está barato. Y vale muchísimo la pena. Entonces, eso ahí es como, pone ya para visualizar, es de voy a estar ahí. Pero primera, primera esencia de la vida. O sea, vayan. Y yo no estoy siquiera cerca porque 29 de enero acabo de llegar y estoy en Cancún. Y no tengo como salir de ahí todavía. Entonces, no voy a lograr ir, pero ya fui a varias y les recomiendo mucho. Porque conocen a Osvaldo, conocen toda la equipa, conocen todo lo que están haciendo. Tienen un chingo de ideas. Hay tantas equipas increíbles de mujeres que están haciendo cosas súper. Entonces, te involucras muchísimo. Y dices, claro, y te identificas mucho. Porque muchas veces estamos solitas y no nos identificamos. Y cuando vas a estos lugares donde estamos ahí, no manches, ya. Como que te identificas con todo a tu alrededor y dices, aquí soy. Y dices, ah, sí me gusta. O sea, no hay forma de que no te guste. No hay forma de que no te sientas identificada. Entonces, es muy interesante ir a este tipo de lugares, ¿no? Y bueno, esto era lo que quería hablar con ustedes hoy. Que está muy interesante conocernos. Está muy interesante saber a dónde vamos a ir. Pero respectando quién somos, tampoco. También, ¿sabes? Yo creo que de eso es. Y al final, o sea, las cosas que me gustan hacer, pues las puedo integrar en mi día a día. Y las puedo integrar en mi trabajo. O sea, yo voy a poner cuidado de la piel. Obviamente voy a poner cuidado de la piel. Porque puse que mis objetivos de hábitos, de cambio de hábitos, era hacer el face yoga. Entonces, también en esto lo voy a usar en ese, ¿sabes? O sea, muy difícil. Se lo ves en un Tetris que se lo armas. Ni siquiera te cuesta tanto. Porque ya sabes para qué vas a estar estudiando esto y haciendo esto. Y al final voy a usarlo para mí, pero para las demás. ¿No? Sí, sí. Totalmente. Entonces, creo que es muy divertido hacerlo esto. ¿Tú cómo ves? ¿Bien? ¿Ya listo? ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Ya quieres poner los objetivos? Ya tengo ganas. O sea, no, además, este fin de semana yo tenía que ir a... Me quiero comprar, ¿sabes? Estas tablas así como para escribir que vas borrando y... O sea, me urge. O sea, me urge. Ay, cómprate. Porque yo además, yo soy súper visual y tengo un montón de páginas y en mi desorden tengo mi orden. O sea, ya lo sé porque uso un montón de colores, lo otro. Pero necesito como verlo muy así, tanto para objetivos míos. Pues, ahora tengo que dar una formación de yoga para principiantes tres meses. Tengo que también como organizar todo el contenido. Como saber todo. Tengo otro taller también pendiente. Tengo, o sea, necesito como a ver qué en todo esto, ¿sabes? Como por eso me decías, tienes objetivos. Yo creo que tengo tantos que no los he nombrado. Y eso es lo que me falta. Es que ahí te pierdes mucho porque sientes que tienes mucho, pero al final si lo vas acomodando y viendo, yo creo que te queda mucho más sencillo. Eso es. Y si los cuadros ayudan mucho. Tengo un cuadro, compré un de esos, pizarrones blancos, cuáles, colores, gigantes, cuesta mil pesos, me da igual y ya está, pongo todo ahí. Lo que tiene que hacer el niño, el hombre, la muchacha, todo está ahí, el gorro, los hueldos, el perro, el no sé qué, la que voy a hacer yo. Ahí está todo. Sí, no, no, es literalmente un cuadro en blanco porque ahí está mi vida. No secret, ahí está, pasas en la casa y ahí está. Todo. Todo. Total y completamente, ¿sabes? Sí, pero sí ayuda. Ayuda un montón. A mí siempre me ha ayudado incluso cuando antes, en mi época más de estudio, de clases, de universidad y todo, o sea, siempre eran esquemas, colores, o sea, lo visual me ayuda un montón. Si no, no me entra nada. Debe ser visual, sí, debe ser tu forma de captación visual. Sí. Pues sí. Bueno, a trabajar sería, yo creo que es interesante podermos pues también compartir nuestros objetivos y cómo que vamos a estar, y no importa que sea doTERRA o no sea doTERRA, no importa, porque al final si tu objetivo es algo, otra persona de nosotros te pueda ayudar en esto también. Entonces, compartidlo en el chat para también empoderarnos unas a las otras y seguir adelante y al final este es el espacio para eso, ¿no? Para lograr pues estarmos empoderadas y decir qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos está agobiando, qué es lo que nos habla, pero hacerlo, ¿no? Va. Y bueno, muchas gracias a todas y voy a parar ahora, tú no te vayas y voy a... No me voy. No me voy a parar ahora, tú no te vayas y voy a parar ahora, tú no te vayas y voy a parar. No me voy a parar ahora, tú no te vayas y voy a parar.